Precisamente por las lluvias, las autoridades en Antioquia se declararon en alerta para atender las emergencias. Ya se han presentado inundaciones y deslizamientos en varios municipios. Las lluvias que por estos días afectan a Antioquia, llevaron a las autoridades del Departamento de Atención a Desastres a lanzar una alerta para que desde ya se activen los planes de contingencia. Tenemos 30 municipios en alerta por posibilidad de deslizamientos, por inestabilidad de los terrenos. Tenemos 5 de ellos alerta naranja, que quiere decir que hay una probabilidad media, y 25 de ellos con alertas amarillas. Alrededor de 12 viviendas han resultado afectadas, y según las autoridades, las zonas con mayor riesgo son los municipios del oriente y el suroeste. Tenemos en el río Atrato, en los municipios de Murindío y Vigida del Fuerte, una alerta amarilla por los altos niveles del caudal de este río, que todos sabemos que es de los ríos más caudalosos del mundo, inclusive es una zona bastante boscosa y bastante lluviosa. Según las autoridades, se deben tomar medidas en las zonas ribereñas de los ríos Cauca y Magdalena, y en Medellín, en las laderas y zonas cercanas a las quebradas.